Igual aquí esperando hace como media hora, ya comimos factura con los muchachos, acá y toda la cosa. A mí me lo dijeron recién. Buenas tardes para todos, que tengan buenas semanas. Señor Ramos, ofertas comienzan a llegar al nido de Coapa de cara a la próxima temporada. Usted me contaron que habló del pacto de caballeros hace un instante sobre lo que puede pasar en los próximos días. Va a haber novedades, señor Ramos. Me acaban de contar que viene fuerte el movimiento y que vendrán días difíciles para el fútbol mexicano. Me contaron. Ojo con el América. Hay una oferta por llevarse a Marchesin a Argentina. Una vez más, Boca Jr. ya hizo el intento cuando este era guardameta de Santos. Hoy insiste con Marchesin como guardameta del América. Se dieron cuenta en Coapa del interés del cuadro Zeneise y aumentaron la cláusula a 10 millones. Si Boca lo quiere, debe pagar 10 millones para llevarse a Marchesin. Y todo porque también ellos tienen como... A ver, si el rival de enfrente fichó a un buen portero, nosotros podemos también fichar un guardameta que nos dé seguridad. Diga, River. ¿Por qué no dice River? Usted también es sinvergüenza del periodismo deportivo. Muchos años vigentes. Hay varios. Diga, diga. Boca independiente tiene a campaña. Exacto. Antigua tiene una semana con talleres fenomenales. Exacto. Señor Ramos, Boca compite contra todos. No distingue. Ahí todos son iguales. ¿Me entiendes? Godoy Cruz está mismo en el nivel de dos. ¿Cómo está la tabla de posiciones? Boca. Apuradito, pero ahí va. El equipo sumando. ¿Qué pasó con defensa y justicia? ¿Quiénes son los goleadores del fútbol argentino? ¿No sabe? Uno de los accidentes. Señor Ramos. Señor Ramos. Señor Ramos, el otro que también está en la mira de la América es precisamente Edson Álvarez. Edson Álvarez, que no pasa por su mejor momento en la parte futbolística. Le interesa a la gente del Ajax. Y justo hoy, ¿por qué se nombra a Edson Álvarez, señor Ramos? Porque resulta que De Ligt, que es el otro zaguero central que sobró en el Ajax y que era compañero de Davison Sánchez en la central del equipo holandés, es el principal objetivo del Tottenham para el mercado de pases que se aproxima. El Tottenham quiere tener a la dupla de centrales de Ajax en su momento y este muchacho tiene los días contados. Por eso llegaría Edson a la gente del Ajax. Y una más, señor Ramos. Me cuentan el tema de Lobo Buap.